Él te llamó, Él te respaldará, te sostendrá y no caerás. Vendrán las pruebas, vendrán las luchas de alguien desobediente como yo. Mas no te ríes, sigue adelante, cruzando en mares, con tempestades, habrán desiertos, luchas de mares. Pero al final... ¡Quítas para todo! No te ríes, estás conmigo. Te espera algo especial. No te ríes, estás conmigo. Él te llamó, Él te respaldará, te sostendrá y no caerás. Vendrán las pruebas, vendrán las luchas de alguien desobediente como yo. No te ríes, estás conmigo. No te ríes, estás conmigo. ¡Pastrón! Sigue adelante, cruzando en mares, con tempestades, habrán desiertos y muchos males. Pero al final... Pero al final... Pero al final... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!